Muy buenas tardes, los saludo desde el meliponario más grande de Colombia, Piamonte, Cauca, a 300 metros sobre el nivel del mar. Aquí les voy a enseñar un poquito esta colmena de melipona de Burnia, que está muy fortalecida, como ustedes la pueden observar. Es una colonia que está bastante, pues están un poco inquietas en este momento. Y han salido para mostrar su fortaleza, como ustedes las pueden observar ahí en la piquera. Es una piquera que está, están que entran y salen constantemente. Es una melipona de Burnia. Aquí le hemos colocado un poco de humo para ver si ellas se controlan un poco y vuelven a ingresar a la colonia. Como ustedes las pueden observar, es una colonia muy fortalecida, muy bonita.